Entérate, muy delicada de salud, se encuentra Andrea Legarreta tras contagiarse de la infección que está afectando al mundo. Así es, ella dio positivo a esta afección respiratoria número 19 y fue durante la emisión matutina de hoy en donde se dio a conocer la noticia. ¿Qué fue lo que se dijo? Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. En el programa de hoy, lugar donde trabaja Andrea Legarreta, Galilea Montijo dio la noticia oficial de que Andrea está, pues, infectada, tiene esta afección respiratoria que nos tiene en aislamiento a todo México y a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, dijeron, nuestra querida Andrea Legarreta se hizo la prueba, pues, de la afección respiratoria número 19 y salió positiva. Ella y su familia, gracias a Dios, se encuentran bien. Se siente mal con esta parte de que le duele el cuerpo, la cabeza, gracias a Dios, todo bien. Sabemos que va a estar bien, hay que ser positivos. Eso es lo que dijo Galilea. Pues, quién debe entender que Andrea no está grave, ¿no? No es como que le falte el oxígeno y ella está intubada, no, no. Está todavía con síntomas pequeños, ¿no? Ahora, sobre los demás de la familia, Erick Rubin, sus hijas, ¿qué onda tienen o no tienen? Bueno, pues, lo que dijo fue que su hija mía tiene algunos síntomas como cansancio y dolor en el pecho. Entonces, por su parte, hasta el momento Erick Rubin y su otra hija Nina no presentan ningún síntoma. Dijo, yo pensaba que era un resfriado común y resultó que no. Los primeros días fueron como un resfriado, dolores en el cuerpo, como la influenza. Fui a hacerme una prueba y me entregaron los resultados ayer por la noche. Erick no tiene ningún síntoma, gracias a Dios. A las niñas les he escuchado algunos estornudos, pero están bien. Mía sí siente mucho cansancio y sintió un poco de dolor en el pecho. Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos, obviamente, tenemos que estar en cuarentena y es lo correcto, es lo adecuado. Aunque no presenten síntomas, al final están conviviendo diariamente con alguien que sí tiene la afección respiratoria, ¿no? Entonces, pues, bueno, ella se hizo la prueba y todo. Le terminaron mandando un saludito que dice, te queremos mucho, Andy. Eso lo dijo Paul Stanley, uno de los conductores. Y entonces, pues, lo que publicó Andrea Regarreta en su red social respecto a lo que está viviendo actualmente fue lo siguiente. Vamos con todo hermosuras, actitud, un día a la vez, junto con estas frases que dice, cada mañana recuerda agradecer por despertar, bendecir el día que comienza a hacer afirmaciones positivas, pensar en positivo, pedir protección y compañía divina. Esa afuna de las imágenes, ¿no? Entonces, pues, bueno, se están quedando en casa y este tipo de imágenes son muy Andrea Regarreta. Recordemos que en este show de Jorge Clarividente con Charlene salió a flote que según Charlene le había pedido un trabajo para que Jorge Clarividente hiciera algo en contra de Andrea Regarreta. Pero dice Jorge Clarividente que él no pudo hacer nada al respecto porque pues Andrea Legarreta es un ser de mucha, mucha luz y pues bueno, sí le creo esto de que sea agradecida al despertar, que bendiga, que tenga afirmaciones positivas y todo esto. No creo que esta enfermedad haya tenido que ver algo con brujería o cosas así, ¿no? Es parte de, creo que a muchos les dio a lo largo del país, entonces, pues es casi normal este tipo de enfermedad, pero gracias a Dios ella y su familia no están en gravedad. ¿Qué opinas de esta noticia? Déjame tus comentarios, dale me gusta y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos, activa la campanita. Yo soy Clau Bigman y esto es El Muro de la Papa.